Quiero, antes de empezar este vídeo, pediros disculpas, porque os voy a hacer llorar, además a moco tendido, pero va a ser un llanto de verdad de felicidad, que os va a hacer descubrir cosas que yo creo que son francamente bonitas. Porque sí, vamos a hablar de una enfermedad grave, que es la gastroparesia, pero contada de una forma muy especial. Para ello me voy a basar en el ejemplo de una persona que para mí es una fuera de serie. Es una niña de 15 años llamada Enma Kok, que padece esta enfermedad, que se pasa diariamente 22 horas al día enganchada a una máquina que le permite alimentarse, como os voy a explicar, y que tiene una voz preciosa. Es para mí la voz más bonita que he visto en los últimos años. Canta desde el corazón. Y que os pondré una canción al final del vídeo donde ella misma se define. Vais a ver que os he puesto la canción subtitulada en español, porque esta chica no habla español. Pero, ya digo, si leéis la letra notaréis enseguida que está hablando del problema de salud que parece. Y que os voy a contar en este vídeo. ¿Qué es la gastroparesia? Pues la gastroparesia, como su propio nombre indica, es la paralización del estómago. El estómago, para digerir los alimentos, no solamente hace que producir ácidos en la pared del mismo, sino que necesita moverse. Es como si fuera una coctelera, ¿me entendéis? Tanto en personas como en animales. Es exactamente el mismo mecanismo. Y si no se mueve la coctelera, pues, es decir, que si el estómago está parado, los alimentos no se digieren. ¿Y qué ocurre? Pues que las personas que empiezan a padecer gastroparesia empiezan a manifestar una sintomatología muy clara. Son personas que, por ejemplo, tienen un vómito de comida prácticamente sin digerir, porque la comida se ha quedado en el estómago y sale, sale con jugos gástricos, pero es comida prácticamente entera. Ojo, no es una regurgitación, es un vómito. Hablaremos de la diferencia entre ambos. Y además, claramente, son personas que nada más comer se sacían. Tienen un saciamiento muy precoz, porque, claro, el estómago está quieto, ahí le entra comida, se distiende un poquito, y como el reflejo de tener hambre es debido a que las paredes del estómago se conectan mediante una serie de mecanismos hormonales con el cerebro, al cerebro le llega la orden, mira, de que ya estás saciado, no comas más. Todo esto acompañado, pues que, claro, si el estómago está parado, pues son personas que de forma continuada tienen reflujo, tienen el esófago que les quema muchísimo, y, lógicamente, todos los síntomas asociados a una mala absorción de los alimentos. Es decir, personas, como veréis en el caso de esta niña de Makok, muy delgadita, aunque ella, pues bueno, gracias a esta máquina que le alimenta en la práctica, pues, bueno, no está esquelética, está delgada, pero no está caquéctica, ¿me entendéis? Luego la veréis. Pero, lógicamente, la nutrición, la falta de vitaminas, son personas que van a necesitar una suplementación alimentaria de forma continuada, pues les lleva a que, pues, tengan, sobre todo en los casos más avanzados, que nutrirse con una alimentación externa, es decir, conectarse, como en el caso de esta muchacha, a una máquina que les alimente de forma continuada, cuando el caso, como en el caso de esta niña, que es una niña, luego la podéis escuchar, pues tiene el estómago completamente paralizado. El motivo también de hacer este vídeo es que, pues bueno, en las fases iniciales de esta enfermedad, o cuando esta enfermedad no es muy grave, pues lo que se recomienda es una alimentación especial, una alimentación extremadamente fácil de digerir, por lo tanto, alimentación sin nada de grasa, alimentación donde no incluyamos, por supuesto, ni bebidas gaseosas, ni carburatadas, ni excitantes, ni nada por el estilo, y muy importante, alimentos prácticamente sin fibra, porque la fibra es el enemigo número uno, en este caso, de la gastroparesia. También, en fases o en problemas de gastroparesia no muy graves, se suelen utilizar medicamentos que lo que hacen es estimular la motilidad de todo lo que es la mucosa. Por ejemplo, se utiliza la metroclopramida, que me habéis visto en muchísimos vídeos que hablo de ella, para evitar el vómito, pues en este caso se utiliza justo para estimular la motilidad gástrica y que el vaciamiento del estómago se pueda producir. La domperidona, un antibiótico como la eritromicina, también se puede utilizar. Y la cisaprida, que actúa sobre los receptores de serotonina. En definitiva, pero esto solamente sirve, ya digo, para gastroparesias, formas de la enfermedad que no sean muy llamativas, en fases muy iniciales, o problemas donde la gastroparesia, pues no sea total. En el caso, como el de esta niña en Macoc, donde la gastroparesia es completa, aquí necesitas alimentarte con una máquina, porque es como si no tuviese ese estómago, no te sirve para nada. Es más, no puedes hacer pasar nada por el estómago, porque el estómago se hinche, no lo puedes vaciar. Una alimentación que esta niña, pues no puede comer como nosotros, lo que se come habitualmente. Y dos cosas muy importantes, y que yo quiero destacar también en este vídeo, porque indirectamente quiero colaborar. Y es que esta chica canta, pero canta como los ángeles, ya vais a ver, pero además ha constituido una fundación para estudiar las causas que provocan el grado completo de paralización de su estómago. Esta asociación, esta fundación, recauda fondos. Os la dejamos en la descripción del vídeo. Quien quiera, o quien pueda, o quien le apetezca, que le dé la gana, en definitiva, que colabore. Que no, no pasa absolutamente nada, no es obligatorio, ni muchísimo menos. Y ahora sí, aquí os dejo un vídeo de esta muchacha. Se os va a caer el alma al suelo, pero de verdad, de alegría. Porque no he visto a nadie cantar mejor que ella, y sobre todo, fijaros y mucho en la letra de la canción. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.